¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy TVDW y hoy estamos en un nuevo video en Listopia y acabo de sacar la luz de la sección amiguitos de Listopia. Aquí lo pueden ver amiguitos. A ver, aquí dice que hay algo ahora en el hospital y muchas cosas amiguitos. Goldwashing amiguitos, ahora tenemos muchas cosas ahora. Podemos recolectar oro, aquí lo pueden ver, una personita que está recolectando como una bolsa de oro aquí ahí. Y pues ahí está todo amiguitos, aquí ya nos aparece todo. Tenemos que encontrar esto donde pone Topiazucro. Amiguitos, creo que ya lo he visto. Ok, amiguitos, esto no es, pero es como el Topiazucro aquí el mensaje que dice que es por allá. Vamos a sacar un vehículo amiguitos. Amiguitos, dice que está por acá el cartel. Que por aquí puede estar el Zoom amiguitos. Creo que lo veo amiguitos. Sí, amiguitos, aquí está. Este es el Zoom amiguitos. Sí, amiguitos, este es el Zoom. Esto es verdad. Sí, amiguitos, parece que sí es. Vamos a ver, sí es igualito. Amiguitos, en alguna parte de aquí del Zoom debería de estar, pues, allí es el sitio donde están los animalitos. Amiguitos, creo que ya he visto dónde está. Oh my God. Aquí, amiguitos, está como un bus. Vamos a subir. A ver, amiguitos. ¡Ah, amiguitos, que nos lleva! A ver, amiguitos, antes vamos a ver qué hay por acá. Amiguitos, peluche. Tenemos un peluche. Tenemos para alimentar a los animales, amiguitos, que están por aquí. Y a la leche y muchas cosas, amiguitos. Está el globo. Globo. Pues, vamos a ver. Luego le llevamos comidita, amiguitos. Primero, necesito ver qué hay. ¿Qué mascotas, amiguitos, deberían de haber sacado, creo? No, entonces significa que por acá deben estar, amiguitos, todos los animales. Sí, amiguitos, aquí hay panitas. ¡Ay, panitas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Amiguitos, que hay un panita! Me lo llevo. Ahí estaba comiendo su bambú, amiguitos. Lo vamos a poner por aquí para que pueda comer su bambú. Hemos cuidado aquí a los panitas. Ya vamos a tomar una foto. Pueden servirnos, amiguitos. Listo. Estoy... Ya tengo a las personitas, me parece eso. ¡Que hay un panita! ¡Que se está luchando, parece! Parece que podemos cuidar a los panditas, amiguitos. ¿Se puede? ¡Sí, amiguitos! ¡Se puede cuidar a los panditas! ¡Se está tomando mi veracito! Pues voy a pillar aquí. Y lo vamos a subir aquí, amiguitos. Que parece que aquí quiere... ¡Oh! ¡Amiguitos, su boquita! ¡Ay, le salen con los ositos, amiguitos! ¡Que bonito! A ver, creo que ahora lo vamos a poner aquí. Y pues, amiguitos, ahora por último vamos a ponerlos aquí. Y pues vamos a ver aquí, amiguitos. Hay una piscina que hay acá. Rocas, ok. Amiguitos, ahí hay algo. Ok, aún hay más cosas, amiguitos. Por acá, fibra. ¡Aquí están las fibras, amiguitos! ¡Ah, aquí pone cazapanda! Y aquí hay más animales, amiguitos. Aquí hay una cebrita. A ver, tenemos bambú. Los animales vienen por tu comida. Esto es pasta, amiguitos. No puedo ir a entrar. A ver. ¡Vengan, cebritas! No hay cebritas aquí que quieren mi comida. Pues entonces me lo llevo. Amiguitos, a ver qué pasa. ¡Qué girafas, amiguitos! Creo que las girafas están haciendo eso. ¡Oh, amiguitos! Hay varias cosas. Hay varias animales. ¡Ah, nada más! De alguna manera le puedo dar. Amiguitos, voy a ver si me puedo subir a la palmera. ¿Y puedo ir? No, amiguitos. Pues vamos al intento. Pues... No, amiguitos, no vienen por mi comida. Bueno, pues aquí tenemos leopardo. No, leopardos, amiguitos. Tenemos carnecita. ¡Ah! ¡Los tenía que tirar, amiguitos! Aún no está preparando. Haga clic para alimentar. Ahí viene, amiguitos, a ver. ¡Oh! Aquí, amiguitos, tenemos unos ositos. A ver, soportar. ¿Soportar? Amiguitos, ¿cómo los osos se van a llamar así? Ahí tenemos. Hay que ir así con la comida. ¡Ah! Comen, amiguitos. Ahí está comiendo este osito. A ver, aquí, amiguitos. Aquí hay un tigre. Tigre, amiguitos. Aquí hay tigre. Ahí están todos sentaditos. También carne, amiguitos. A ver. A ver qué comen, amiguitos. ¡Sí, amiguitos, sí comen! A ver, amiguitos, vamos a ver aquí arriba si hay algo más. ¡Sí, amiguitos, aquí hay leones! ¡Sí, hay leones, amiguitos, aquí! Vamos a tirarlo hacia este. Ahí va, amiguitos. A ver. ¡Oh! Muchos animalitos, amiguitos, hay por acá. Y pues, vamos a ver si es que podemos alimentar a algún animalito que esté por acá. Amiguitos, aquí hay más animales, amiguitos. Aquí hay gorila, creo. Aquí hay gorila, amiguitos. Banana. ¡Uh! A ver, amiguitos, por aquí. Aquí hay... ¡Tierros, amiguitos! Amiguitos, no puedo tirar esta comida. No, amiguitos. Parece que estos recién están... Para poder hacer que ya los tire. A ver, amiguitos, vamos a ver si hay algo por acá. Amiguitos, aquí. ¿Cómo fue, amiguitos? Allí. A ver, voy a subir, amiguitos. Yo subí, amiguitos, a ver. Y aquí, amiguitos, podemos ver a los animales. Que estén cerquitos. Ya que vemos a dos. Y, amiguitos, espero que les guste mucho. Si te ha gustado, dale a like. Y un video de que me pongo más feliz. ¡Chau! ¡Me gustamos la actualización! ¡Gracias!